Na 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 Guacario y Locorio Comiendo un día más Guacario y Locorio En su gran sofá Guacario y Locorio Siempre acabo mal Guacario y Locorio Guacario y Locorio Ya no tengo hambre Ah ja ja, soy Wario otra vez Wario Multicolor Esta vez soy amarillo Y tengo Hambre Vamos a ver qué me tiene aquí hoy la camarera Camarera, ¿qué tienes? Tengo un cuchillito Con un tenedor, patatitas y huevos Pero hoy no se come el plato Quiero plato No No Qué bueno está todo Me lo comeré Todo Venga Empecemos Con las patatitas Una patatita de entrante Venga ya están cortadas Abreme la boca que no puedo Abre, abre, abre Abre más, abre, abre, abre Así Así me cabra, no puedo ni hablar Patata, patata, patata Patata, patata El tenedor también El tenedor también Mi ojo, mi ojo Me lo comeré Me lo ha puesto al revés Y eso qué es La yema La yema del huevo Y el huevito El huevo, el huevo, el huevo El huevo, el huevo, el huevo Yo no tengo hambre Yo no tengo hambre El huevo